Pues nos dieron tiempo para hacer el taller que mandé a hacer. Y ya me lo entregaron. No. ¿Está ganando 6.000? No. No. ¿Está muy duro o qué? ¿Está muy duro? Pues que no puedo decir. ¿Cómo, cómo? No puedo decir. ¿Está muy duro? ¿La verdad? ¿Y ese es que yo tengo una al ultra o qué? ¿Tiene uno al ultra o qué? 3 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 ¿Sabes yo por que no pegue ahorita de Cheycon de Cheycon y es el ultimo que no era el manchibon? En el especial que iba el otro de 3 El especial de este, dígalo El tercer ultimo creo que es No, que es una azul Es una roja No me acuerdo ya El penultimo especial No me acuerdo ya El que va después es la roja lucha No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si No me acuerdo Seguirá el macho y no se hará la pelota No! No! Seguirá el macho y no se hará la pelota No! No quedes No! Tocaste hasta las 5 conectadas por que? por que? porque... cuando termos ya está en la mano puta chico y 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